Bueno, Pablo, ¿repercusiones o qué sensaciones dejó el empate con Olimpo? No, la verdad que una lástima porque fuimos a buscar los tres puntos, los podríamos haber traído, ¿no? Así que triste por el penal, pero a la vez tranquilo porque tenía la confianza del cuerpo técnico de mis compañeros, lo habíamos entrado en la semana, así que bueno, en virtud de Nereo, de Champán, que me aguantó hasta el final y me tapó el penal. La verdad que, bueno, a seguir trabajando y brindándonos al máximo como siempre. ¿Es un punto que sirve o quizás ustedes en esta instancia final no suma demasiado? Era mejor sumar de a tres, ¿no? Lentablemente nos trajimos un punto, pero bueno, quedan 24 en juego. El sueño no me lo quita nadie. La verdad estoy muy contento en el club, siempre me tratando de la mejor manera. Así que nada, seguir trabajando y estar a disposición de todos mis compañeros para seguir remándola y luchándola y llegar a un buen puerto, ¿no? Que todavía quedan 24 puntos y tenemos la revancha ahora el sábado, así que más tranquilo aún. ¿Se puede todavía? ¿O quizás es? Hay que esperar, hay que también rezar un poco porque Olimpo se caiga. Yo creo que el último ascenso quedó marcado lo de Quilmes, ¿no? Ojalá que nos pueda suceder a nosotros. Nos quedan ocho partidos por delante. Esperemos enfrentar el Atlético ahora el sábado, ganar, que va a ser muy bueno. Y bueno, rezar para que los de arriba se caigan, ¿no? Que también es difícil mantenerse. A ver, ¿cómo viviste después del penal? ¿Lo que sucedió? ¿Las repercusiones? No, tranquilo. Tranquilo porque uno erra porque toma la responsabilidad de patear, ¿no? Y la responsabilidad era mía. Y bueno, tranquilo. Triste por haber errado porque la verdad que si hubiese hecho el gol iba a ser muy lindo para mi carrera y también para todos mis compañeros, ¿no? Que tenía el apoyo de ellos y de Corpo Teni. Quizás no le pudiste pegar como tan bien querías vos en ese momento. Sí, la quise asegurar cruzada, no me salió tan cruzada. Y creo que por eso Nereo llega a intervenir el gol, ¿no? Pero estoy tranquilo. Sé que trabajo día a día para que las cosas me salgan bien y la tranquilidad que tengo hoy es que en el arco me está yendo bien a mí, ¿no? Que creo que estoy rindiendo al máximo en lo que es lo mío, que es atajar. Lo que hay que aclarar es, vos tenías la confianza, tenías el aval del técnico, de tus compañeros y lo habías practicado la semana porque muchos desde afuera, los que no sabíamos lo que sucedía preguntaban por qué iba Santillo estando Silvera. ¿La confianza estaba ahí y corriste el riesgo? Sí, está la confianza en el que lo patee Chávez, que lo patee Silvera, el que sea. No somos profesionales y yo creo que se tomó un poco la decisión por mi pegada, que pego muy fuerte. Entonces Matías estaba confiado que si había un penal que podía ser el que escute yo, ¿no? Y bueno, fue así. Me llevó la señal del banco, con mucho respeto a mis compañeros porque también yo sé que pueden patear penales. Y bueno, nada más que cerró. Ojalá algún día pueda tener la revancha y sacarme esta bronca que me quedó adentro, que no me la va a sacar nadie. ¿Molestan esas críticas de por qué lo pateaste vos? No, no, para nada. Para nada. No molesta. No molestó en el grupo y yo creo que en el afuera tampoco, ¿no? Porque soy un chico que hace mucho que estoy acá en el club. Quiero mucho la camiseta. Quiero ascender. Ese es mi sueño, que no me lo va a quitar nadie. Y bueno, si no es este año, me quedaría para volver a repetir ser titular del equipo y tratar de ascender, que es lo que más quiero, que es un club que a mí me dio la posibilidad de jugar en primera y el sueño de volverlo a primera no me lo quita nadie. A ver, si bien en lo numérico o en lo que ustedes pretendían no fue el año que pensaban en lo global, en lo personal para vos fue un buen año. Sí, ojalá me hubiese... que no vaya bien en lo grupal, ¿no? Si anda bien en lo grupal, todo va a ir bien en lo personal también. No busco salvarme solo ni eso por el estilo, ¿no? La verdad me gustaría que yo sea regular y que el equipo esté en zona de ascenso. A ver, si no es este año, ¿hay que mantener la base y apuntarle con todo al ascenso en la temporada que viene? ¿No hay que tardar tanto como si le pasó a Gimnasio o Rosario Central? No, no, yo creo que falta todavía. No doy por perdido este año de ascender. Si es para otro año, se pensará en el momento del otro año, pero estamos metidos en este año, que este año tiene que ser el ascenso. Olimpo sabemos que estaba a nueve, le podíamos descontar, pero no, hay que estar tranquilo, seguir trabajando y tratar de ascender este año. La idea. Las últimas dosis, agradeciéndote, Pablo. ¿Qué partido te imaginás el sábado con Atlético Tucumán? Iba a ser un partido difícil, ellos jugaban bien al fútbol, pero me imagino que se queden los tres puntos en casa. Sueño por dar lo mejor como siempre, como mis compañeros, y que podamos ganar, que vamos a ir en la pelea sumando a tres puntos. Yo creo que Olimpo y los que están arriba nuestros se van a caer y nosotros vamos a dar lo atacar. La última, en el arco de enfrente vas a tener un viejo conocido, como es Cristian Lugetti. ¿Estaría bueno tener un penal y meterlo? Ojalá, ojalá que lo pueda meter, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si de nuevo soy el indicado yo, no tengo problemas y al contrario, sé que tengo la espalda como para ir y estar tranquilo, ¿no? De convertir. Ojalá que le podamos ganar y bueno, Cristian es un amigo y un referente del club, así que también le deseo lo mejor a él, ¿no? Le voy a desear un mal amigo y un compañero que tú vas a amar. Para cerrar, por como lo conoces, por todo lo que significó para Anfield, se merece el respeto de la gente, más allá de lo que se lo criticó por él. Por el descenso, ¿se merece el respeto de la gente en este regreso? Yo creo que Cristian es un mimado del club, ¿no? Salió de acá, vivió en la pensión, le dejó mucho al club, ascendió con Anfield, salió campeón con Anfield y tuvimos todos ese año la desgracia de descender. No es culpa de él ni de nadie, es un grupo esto y la verdad que yo creo que Cristian está en el corazón de la gente de Anfield. Gracias, Paul. Ojalá podamos hacer mucho de lo que estamos acá, lo que Cristian le dio al club. Gracias, Paul. De nada. Gracias, Paulito. Vine para acá, viste, porque...